Mi nueva BlackBerry Playbook, la única con el poder de la tecnología BlackBerry y toda la conectividad de la red de Telcel. Tienes música, videos, internet, todo esto al mismo tiempo. Mi Playbook es única, poderosa, portátil, Playbook. Telcel es la red. Perdón. Estamos aquí en el edificio de Telcel, vamos al centro de monitoreo de la red. Y, Ponton, ya me, una duda que tenía Marcos. Saludame, Marcos Linares. Con mi querido amigo Matuk. Compañero de muchas libertades de Telcel. ¿Qué estamos haciendo aquí? Pues mira, prácticamente vinieron a ver un poco cómo opera la red, hablar de la evolución que hemos tenido en los últimos años, hacia dónde vamos, vienen a probar un cachito de lo que es una red LT o una red de cuarta generación funcionando de manera real. Vamos a salir a hacer prueba de campo. O sea, no es una maqueta, es una red ya montada, que lo van a ver aquí. Y, pues, ahorita vamos a ver el centro de monitoreo para que vean un poco cómo están nuestras redes funcionando en todo el país. Entonces, los invito a que... Vamos, vamos, vamos. Adelante. Y, bueno, aquí en el centro de monitoreo de la red de Telcel, estamos viendo ahí, hay unas pantallas donde representan ciertas características, ciertos asuntos de la red. Y esta, que estamos viendo que es una, con fondo negro. Para esta compañía Telcel, el país está dividido en nueve regiones. Ahí aparece R1 al R9 y están las fallas más importantes, están ahí representadas. Por ejemplo, estamos viendo R1 falla en el BMS Moib servidor Tujums 4 por PWTT. Eso ellos entienden muy bien, nosotros no. Pero, bueno, ahí es donde las fallas más representativas están monitoreadas, están ahí desplegadas. Para que, bueno, pues la gente que está aquí encargado de repararlas actúe en consecuencia. Y, bueno, pues tengamos un servicio mucho más fluido, mucho más terso, sin ningún problema. Y es lo que están trabajando arduamente. Hay centros pequeños en cada región, son nueve regiones. Hay pequeños centros de operación y mantenimiento. Pero, en finalidad, todo se concentra aquí. Marco, una pregunta que sé que mucha gente quiere que le respondas. Cuando no podemos hablar por teléfono, se cae la llamada o algo, ¿qué pasa? O sea, ¿por qué pasa eso? Pueden ser diversos problemas, ¿no? Puede ser un problema en la radiobase, que está, se cortó la conexión con la central telefónica y no puede comunicarse. Puede ser un problema técnico en el sitio. Pueden ser varios problemas y ahí todo este centro de operaciones es exactamente para detectar, diagnosticar y corregir. Y esto es lo importante, ¿no? Porque problemas siempre vamos a tener. Pero lo importante es hacer con que la corrección sea la más rápida posible y que no afecte a los clientes. En ciudades complicadas como esta y otras que mencionábamos hace rato, donde hay mucho usuario, edificio y obstáculos físicos y todo, ¿cuál es el principal problema que hay para dar un buen servicio? Mira, en datos es la parte de capacidad, es crecer la capacidad de la red al mismo tiempo que se venden más teléfonos inteligentes y todo esto. Y es por eso que Telcel tiene el compromiso de crecer adelantado para que no tengamos tantos problemas de capacidad. Y otro problema normalmente es la dificultad de instalar más sitios por problemas de permisos o por encontrar sitios adecuados y otras cosas así. Mucha gente que es cliente de Telcel y que dice, no, 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 yo ya me quiero ir a otra compañía porque se me corta la llamada, lo que tú quieras. ¿Qué le puedes decir? Yo puedo decir que no hay red como la red de Telcel en México y se quieren probar, otras empresas proben y puedo garantizar que a nivel nacional tenemos la mejor red, con mayor capacidad y con más perspectiva de evolución al futuro. Estamos aquí en la terraza, en la que? En el piso 3, ahí está parte del Museo Sumoya. Mira, el ahora icónico edificio de arquitectura rebuscada o rara. Estamos aquí en una terraza y estamos probando o vamos a probar la red del LTE. Ojo, ahorita todavía no hay teléfonos con LTE, es la tecnología, haz de cuenta que es lo que es banda ancha pero con LTE. Velocidad teórica en laboratorio, 100 megas, teórica en laboratorio. Nos comentaba Marco, 10 o 20 megas de velocidad real. Yo creo que 10 megas en el teléfono es una velocidad razonable, ya veremos cómo se va comportando, cómo la van ofreciendo. Es lo que Telcel le llama 4G, cada quien le llama como quiere, pero bueno, vamos a ver de qué se trata este asunto. Oye Marcos, ¿y esta tecnología cuándo va a estar disponible en México? Mira, estamos planeando que la tecnología esté disponible el próximo año y que ya todos nuestros usuarios puedan disfrutar de mejores velocidades y de tener una nueva red en la que haya más recursos para tener un mejor acceso a internet, redes sociales, etc. En este caso estamos viendo aquí una demo con estos modems inalámbricos, pero ¿vamos a tener LTE en los teléfonos? Mira, por el momento solo hay para modems, suponemos que iban llegando equipos y modelos con teléfonos, pero como tú lo viste ahorita, las verdaderas ventajas de LTE ya las ves cuando lo conectas a una computadora, este tipo de cosas, porque los teléfonos no consumen tantos datos. Lo que sí es que se va a ver un reflejo en todos los usuarios van a tener mayor capacidad de acceso, etc. ¿Y de precio? Bueno, hay que ver los planes en los que saldrán, la parte comercial yo creo que la estaremos viendo o definiendo a principios del próximo año y te prometo que lo sabrás, pero como siempre trataremos de estar muy competitivos y de hacer nuestro esfuerzo para que la tecnología pueda llegar a todos. Así como la red 2G existía, venimos con la red 3G, la red 4G viene por encima y con otra frecuencia, entonces al revés van a darnos mucho más capacidad, entonces no hay ningún problema de saturar más la red. Hola, yo soy Dalia de Paz. ¿Dónde trabajas? En el Universal. ¿Y qué haces? Soy reportera de tecnología. ¿Qué te pareció la demo de esta velocidad de LTE o 4G de Telcel? ¿Por qué la risa? Necesitamos hacer una demo. Buenísima, volaba, ¿no? Pero, ¿tú te imaginas en tu teléfono cualquier marca 10 o 20 megas? Por supuesto. ¿Qué harías con tanta ancho de banda? Bajaría y bajaría música, aplicaciones, todo, todo, sería feliz. ¿Y tú crees que esto sea real aquí en las calles de la Ciudad de México? No. ¿Por qué? Tengo fe, pero todavía no se consolida, tiene que haber una muy buena estructura y más inversión de lana, ¿no? Yo creo que la lana no es problema aquí, o sea, yo creo que es un asunto de estructura, de desarrollo, pero yo igual, o sea, quiero esperarme a ver, pero yo sí creo que va a haber. ¿Pero cuándo? ¿Ese es el problema? No, no, no. No sé si tú recuerdas, pero en el Mobile Congress, mientras todo el mundo anunciaba ya el 8G, nosotros el 3, ¿no? Entonces era así como de, qué pena, qué está pasando con nosotros. Yo creo que sí. ¿Cuándo? Eso es lo importante. Mucha gente se pregunta eso. Y obviamente los usuarios que estamos pagando un plan, esperamos un gran servicio, ¿no? Digo, por los mil pesos que se paga al mes. ¿Mil no más? Bueno, depende. Yo le pego más. Sí, pero sí, eso depende muchísimo. Entonces yo creo que sí tiene que consolidarse bien nuestra red para que podamos gozar de todos los beneficios, pagando lo que sea, ¿eh? ¿No? ¿No hay límite? No. Oye, oye, pero tú, a ver, tú pagarías 5 mil pesos, pero que tengas un buen servicio, que puedas descargar, que puedas ver las cosas así, que todo sea maravilloso y que no te desesperes en el teléfono viendo cómo baja tu canción en 20 horas. A ver, a ver, 5 baros no, pero digamos que precio promedio más alto sí. O sea, no pienso que eso cueste 200 pesos al mes, ¿no? Ya sé, pero bueno, tú has visto la diferencia entre Estados Unidos y aquí y la rapidez, ¿no? Y también, ojo, también he visto la pésima calidad de algunas redes en Estados Unidos, ¿eh? No somos los únicos. No, lo sé, y en Europa también, ¿no? Tiene sus puntos. Soy tan internacional. Yo soy de aquí, de a pie, del metro, pero bueno. No, no, pero sí tiene mucho que ver, ¿no? Obviamente, entonces, sí te encuentras, de hecho, viajas a Estados Unidos, ves, bajas las cosas y de pronto llegas acá y ¿dónde está la velocidad de mi red, no? Muy bien. Y de todo. Bueno, ¿tuiteas? Tuiteo. Danos tu Twitter. Le da lia. Bueno, ahí lo ponemos en el súper. Ahí lo ponemos. Muchas gracias. Gracias.